¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues de alguna forma con distintos participantes de la vida universitaria venezolana, pues para nosotros un honor poder hacer de lunes a viernes a las 3 de la tarde este espacio que se llama Radio U que busca. Pues de muchas maneras eso, mostrar sencillamente el día a día de la parte académica, deportiva, cultural, social, entre otros de las distintas casas de estudio, no solamente de universidades, también de institutos técnicos, también de centros formativos, de distintos espacios en donde pues están ofreciendo experiencias educativas para aquellas personas que son pues o muy jóvenes o no tan jóvenes que quieren profesionalizarse, que quieren, digamos, tener las herramientas para poder, bueno, trabajar, digamos, realizar su chamba, su primera chamba, básicamente. Saludamos al equipo de trabajo, pues en la gerencia de producción está la señorita, iba a decir Karima Urdaneta, la señora Karima Urdaneta. En la producción de El Espacio está Andrea Sofía Sandoval junto al señorito Richard González, junto al señorito Williams Velázquez. En la edición y montaje está la señorita, no es señorita, es señorito Darwin Rivas. Con una gorra morada espectacular, nueva, que te asegura huele divino, esa gorra huele divino. No, ya la he usado varias veces, no, tampoco creo que huele divino. Bueno, ¿tú sabes cuánto usaba la de los leones? Ah, no, pero es que si es un, o sea, si es comparación, ahí sí huele divino. Por eso digo. Claro, porque la otra está ruñida. Tú tienes tiempo sin usar gorra, te felicito. Eso lo lograste tú en gran parte. ¿En serio? Sí, claro. ¿Qué? Claro. Ay, Dios. María José, como parte de su campaña, no solamente me decía que no usara la gorra, sino que agarraba el visor de la gorra. ¿Se dice visor? En la parte visera, eso. Y pa, me la tumbaba. ¿Yo hacía eso? Sí. Suena algo que yo haría. Claro. Y no solamente un viernes en la noche o un sábado en la noche así de farra por ahí. No, lo hacía todo el tiempo porque siempre tenías la gorra puesta. Es así. Y tu pelo estaba muriendo. Sí. Y ahora tienes más. Bueno. ¿Verdad? Dígale ahí. Y yo te lo he dicho, hay tratamientos y no quieres prestar atención. No, yo no voy a hacer tratamientos. También. Es que me da como... Pregúntale a Oscar Martínez, pues. Mira, creo que le podemos preguntar a Oscar, a Rodrigo, a Manuel, a Ramón Castro, a Grafe. No, a Grafe no ha hecho nada. Ah, Grafe. ¿Grafe se hizo algo? No le hice. Ah, no. Ven acá, ven acá, Oscar. Y Rodrigo, ¿cómo se fue? Ok, ok, ok. Pero seguro estás escuchando, Rodrigo. Oscar, vamos a hablar del tratamiento de cabello. Ok. Se puede hacer, perdón, yo digo cabello, pero la gente dice pelo. Así que voy a decir pelo. Ah, sabemos qué es pelo. Tratamiento de pelo. Este... Dutastería, plasma rico en plaquetas, exosomas. Pero espérate, espérate. En protocolo semanal. Ajá, pero dalo de cero, ¿no? También tomo... Imagínate que tú vas al doctor y tú eres el doctor. Ok, usted tiene que... ¿Qué? ¿Cómo es mi diagnóstico? Mire, doctor. No, yo te voy a decir... O sea, ahorita te paso para que vayas donde yo voy. ¿De verdad? Claro. Claro, pero es que, Alejandro, eso existe. Pero tú lo has hecho. Desde enero. Alejandro. ¿Y qué tal? Mira el cuero cabelludo intacto, mejorando. ¿No has tenido otros efectos negativos? ¿No? Este flow incontenible. Este... Este flow incontenible. Este flow incontenible, ¿no? Ah, no, bueno, claro. Hay una parte, ¿no? Caída económica. Hay una parte, hay una parte, este... Uy, ese flow incontenible, lo veo. Mi daño colateral es el flow incontenible. No, bueno, y que quizás salgo menos los fines de semana porque hay que ahorrar. Claro. Pero... Había una inversión... No, bueno, pero... Es que parte, como se te... O sea, parte más allá del asunto, viene por el proceso, pues, de la bariátrica. Entonces, había que prevenir. Porque se te cae el pelo. ¿Ves? Bueno, pues... Pero tuvieron que arreglar. Oscar Martínez. Mira, yo tengo un protocolo que me dice una doctora especialista en esto. Conociendo a Alejandro. Escúchame. Conociendo a Alejandro como es. Yo aguantaría esa pela. No, 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 no. La pregunta es, ¿cómo puede empezar? Yendo a una consulta con un profesional. Eso, digamos, lo digo. Ok, primero te aplaudo. Segundo. ¿Cómo puede empezar Alejandro? No cualquier persona normal. O sea, ¿cómo puede empezar Alejandro? El tema con Alejandro. A ver, no empiecen. Y es de mis personas favoritas. Mira, se molestó. No es que no empiecen. Se molestó, mira. Pero, Alejandro, y tú puedes ir todas las semanas, una vez a la semana, a una hora específica, al mismo lugar, todos los lunes. Bueno. Impresionantemente lo hice con la Caracas Big Bang. Ahí está, ¿viste? Ahí está. Entonces, tú lo tienes que poner como si fueras ensayar. Y aquí vienes todos los días de 3 a 4 a la tarde y lo haces. Yo te paso los datos. Te pasé ese contacto ahorita. Y... Es importante, señores, audiencia que están escuchando. La cabellera de los hombres también es importante. Mira, hermano. Totalmente. Si uno no se cuida, ¿quién lo va a cuidar uno? ¿Quién te va a... Exacto. Es verdad. Cuídate tu cabello. Yo he venido haciendo un trabajo para mí, pues. O sea, diciéndome a mí mismo, a mí mismo, a mí mismo. Bueno, te estás quedando sin algunos pelitos de tu cabeza. O sea, se está viendo la pista de aterrizaje. Está viendo el cartón de la piñata. Se está aquí, se está el cartón de la piñata activa. Ese es nuestro favorito. Eso es... La mejor analogía. Se están yendo los pasajeros. Posible. Se están yendo los pasajeros. Sí. Es como un helipuerto, pues. Claro. Es como un helipuerto. Pero debo decir que en mi caso ha funcionado con cierta... Ha funcionado muchísimo. Ha salido más pelo. O sea, los brazos, las piernas. Pero solo donde quiero. Solo donde necesito, que es aquí. Porque es una aplicación que el doctor dice que... ¿Aquí, chikling? No, hermano. Te inyectan. Te inyectan directo en el cuero cabelludo. Y no tienes que ir para Turquía. Y no es Turquía. Y no se ve falso. Porque es tuyo. Es tuyo, es tuyo. O sea, lo que te están inyectando es vitaminas y cosas científicas, pues. Pero directo a ti y a tu cuerpo. Me gusta, me gusta. Tu cráneo. Williams Velázquez nos saluda a través de Mundo UR en vivo. Pone hola. Saludo a futbolero para ustedes. El último mensaje. Es el último. Usando... Tanta gorra vas a quedar como Manuel Silva. Y la gorra es parte de su vida. Bueno, fíjense que era parte de la vida de Alejandro también. Se lo juro. Se lo juro. Y se le ha quitado muchísimo. Así que... ¿Ves? Nosotros podemos ser amigos positivos. Influenciadores de... Que nazca el cabello. Tú eres demasiado. Y Oscar, Martínez. Amigos positivos de Alejandro León. Yo soy una que le manda a la gente que dale. Positivamente en mí. Imagínate cuando usaba crocs. Todo lo que hubo que decirle. Alejandro, déjalos crocs. Eso sí me costó. Qué fuerte. Porque los usaba de civil. Porque los usaba de civil. ¿Los usaba de civil? Entonces, él los usaba de civil. Oriental. Él los usaba... Alejandro tenía un mood playero. Y nosotros le decíamos... Pero ni siquiera. Y no eran con flow. Estaban viejos. Y ni siquiera es oriental. Los nuevos son increíbles. Porque yo soy oriental. Y los orientales se visten bien. Aunque usemos cholas. Pero te digo algo. Alejandro era un... Era... ¿Los crocs es de... No, pero es increíble. No, pero es como de mecánico. No, no. Ni siquiera. No, pero... Lo que pasa es que hay unos de flow y tienen un flow y los usas a diario. Yo voy a decir la verdad. Usar crocs todos los días es de mal bañado. Pero los de flow son increíbles. Hay unos de flow increíbles. No, 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 no. Pero, mira... Alejandro, unos de coma roto. Ahorita en Margarita alguien dice que... Pero muy bien. No, pero es que tienen un... Esa gente tiene un poder porque viven en la playa. Sí, pero usan cholas y crocs. Alejandro ya no usa skinny jean. Alejandro... Uno siempre les va ayudando a los apretaditos que te ponías. Yo no me ponía eso. Verá que tenía unos pegados. Nunca. ¿Estos son pegados? No, no, no. No, vale. ¿Son pegados? No, vale. Esos están bien, Alejandro. No, estamos metiendo mucho con Alejandro ya. Sí, ya. Pero lo queremos mucho. Pero fue una buena dosis, descárgate. Sí, vale. Miércoles por la tarde. Y la amistad, que es muy universitario, ¿es así? En los cafetines, los amigos hablan y se dicen estas cositas. ¿Es verdad? Me encantó que no salió forzado, Alejandro. Muy bien. ¿En verdad? Mira, los universitarios dijeron que sí. Ahora bien, los que ya no somos universitarios, todos nos quedamos y que no... Todo el mundo es universitario. Yo puedo... Tú puedes entrar a la universidad ahorita y... Yo te he dicho que no estás universitario. Para ser honesto, tú no necesitas un nivel educativo. Tú puedes ser honesto donde tú quieras. Exacto. Que tú le digas la verdad a la gente. Es así. Es así. Es así. Aquí no se vino a mentir. Aquí se vino a hacer un programa que se llama Radio U y en este momento vamos con... Ya vamos a hacer. Deja de malgastar el papel y aprovecha los anuncios clasificados de Radio U. Donde sea. Ah, pero podemos hablar con... Sí, claro. Ok, ok. Clasificados, claro que sí. La Universidad Central de Venezuela, junto a la Escuela de Locución, tiene para ti las inscripciones abiertas de su curso de locución profesional universitaria. Dicha certificación es avalada por la universidad. Las inscripciones de este curso son hasta el 14 de abril y el comienzo va a ser el 15 de abril. O sea, ahí mismo si te inscribes el 14, el 15, mira, ya estás, mira, ahí con tu curso. Del presente año, o sea, del 2024. Para más información. Ay, estás loquísimo, me encanta. La Escuela Nacional de Cine tiene un taller para los adolescentes cinéfilos que lleva por nombre Everyday Movie, el cual se tratará de convertir en momentos cotidianos de escenas cinematográficas, memorables, y este taller va a tener como fecha de inicio el 11 de abril de este año, por supuesto, y tú puedes buscar toda la información en arrobaencvenezuela. La pizarra del DT es como un medio digital, ¿verdad? Sí, sí. La pizarra del DT tiene para los amantes del fútbol y medios digitales el curso de marketing en fútbol. Vas a aprender estrategias y maneras de lograr un marketing exitoso en este dichoso o dicho deporte. ¿Quién reactó a esta? ¿Esta en particular? Nada, nada. Williams. Ok. Ajá. ¿Por qué? No, no, está muy bien. Este es avalado por la Global University de Florida, pero puedes buscar mayor información a través de arroba la pizarra del DT. Ustedes escriban. Está avalado por tal, pero puedes buscar información. Ustedes saben. Ustedes saben lo que quiero decir. Señores, ustedes escriban al WhatsApp de la mega 0424 276 2532, también a través de arroba la mega 107, y mándanos toda la información de sus cursos formativos que están promoviendo en sus espacios académicos, y allí los vamos a estar comunicando nosotros a través de este espacio Radio U. Epa, el curso de locución me parece una maravilla. U, U, UCE. Vamos a escuchar música, esto es Radio U. Por la mega. Dónde sea. La mega. El trend en el que quieres estar. Dónde sea. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Uf, aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. Manzana y canela. Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza porque el otro que tú tenías olía a cugín. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces acá hay mucho por hacer. La casa. Con Manuel Silva y Natalia Moretti. Por la mega. Dónde sea. Y sigue oliendo a cugín. Si algo es viral. Es porque lo escuchaste en la mega. Dónde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de la mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de la mega. Y listo. Conéctate a la mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La mega. En MundoUR. Y donde sea. La mega. El recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Hablar de la mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El top 40 y más. Encuéntranos como la mega 107.13pm y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La mega. En Spotify. Y donde sea. En la mega. Estamos fijos en tu feed y donde sea. La mega. Y donde sea. Comienza el año con mucha música. En aleatorio. Déjate llevar por los ritmos que te sorprendan. Junto a Jaira Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. Deja que la melodía inesperada te llene energía y te acompañe en este nuevo comienzo. En aleatorio. De 9 a.m. a 1 p.m. Por la mega. Donde sea. La mega. Viralizando contenido. 24 7. 4 7. Donde sea. Google, TikTok, Instagram, ChatGPT, Canva, Twitter. Y hay más. ¡Ya güey! En Radio U no queremos que andes perdido. Todos los tips del mundo digital. Te los traemos para que seas ese pana que siempre sabe resolver en las apps. Quédate en nuestro mundo digital, ¿vale? Por la mega. Donde sea. Donde sea. hablado por la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, nos va a estar hoy ofreciendo algunos tips de ciberseguridad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí hoy. No vale. Gracias a ti. Más bien para nosotros es un placer porque hemos estado conversando un poco hace dos días. Hablamos un poco de las medidas a veces que uno debe tener de seguridad utilizando las redes sociales en su día a día. Pero con todas nuestras cuentas, nuestros perfiles, ahorita en lo digital prácticamente está toda nuestra información. Está absolutamente todo el contenido. Y bueno, queremos saber cuáles son los mejores tips para traerlos en cuenta. Fíjate María José, tocaste un punto demasiado esencial en la vida porque nosotros todavía no somos al 100% conscientes de qué tanto sabe Google de nosotros. Entonces, nada más cuando pensamos en cuando creamos nuestro correo de Gmail y cuando registramos ese correo en nuestro número de teléfono, en nuestro celular, perdón, ya allí le estamos diciendo a Google dónde vivimos, nuestro nombre completo, nuestra familia. Cuando tenemos nuestra lista de contactos asociados al Gmail, ya Google sabe quién es mi mamá, quién es mi novio, quién es mi ex, a quién le escribo, a quién no le escribo. Cuando utilizo, por ejemplo, Google Maps, Google sabe a dónde voy, cuáles son mis sitios favoritos, cuáles frecuento. Dios. Tus canciones favoritas. ¿Qué buscas en Google? Lo que buscas. Es una huella digital, un rastro que tú vas dejando que si no tomas en cuenta mecanismos de seguridad, no los activas y no eres prevenida con eso, pues estás exponiendo prácticamente toda tu vida allí. Ok, y el, digamos, el miedo aquí, bueno, primero le estamos entregando el alma al diablo, vamos a verlo de esta manera, le estamos entregando toda una información muy importante y muy personal a una empresa, que es Google en este caso, ¿no? Que además tiene, bueno, trabaja con distintas empresas y ahí hay un personal que, bueno, se supone que hay un protocolo, pero tú no estás ahí para ver en verdad qué protocolo de seguridad hay, por un lado. Y por otro lado, tú no sabes qué tan seguro es que esa información esté ahí, porque ha pasado, por ejemplo, con la base de datos de PlayStation que la han hackeado y han hecho compras con las tarjetas de crédito, todo el mundo que tiene sus churupos ahí metidos, ¿no? Es que sí, porque fíjate, por ejemplo, con el tema de la publicidad, no sé si les ha pasado que dicen algo cerca del celular y de repente le comienzan a salir anuncios sobre eso. Eso me da pavor, pero es así. Pero ¿leíste los términos y condiciones de las aplicaciones? Ninguno. Entonces, justamente eso está allí, porque cuando nosotros, por ejemplo, con WhatsApp, permitimos utilizar el micrófono para enviar notas de voz, que nosotros creemos que solamente lo estamos haciendo para notas de voz, le estamos dando permiso para que registre el sonido cuando la aplicación está abierta. Y eso está en los términos y condiciones y de alguna u otra forma nosotros le damos a aceptar, pero nunca leemos nada de eso. Por velocidad, por rapidez, por facilidad. Y porque son también eternos. Sí, claro. Se hace tedioso en el día a día. Y además son instrumentos que ya usamos en el día a día. ¿Cómo cuidarnos? Porque, ajá, ¿cuál es el miedo aquí real? Bueno, hay una información que es tuya, muy personal, que ya la tienen estas grandes empresas, ¿no? Que son las que, de alguna forma, marcan la pauta en tecnología. Exacto, iba a preguntar eso justamente, que no es solamente Google, también tienes Facebook, también tienes otras. Instagram, todo, sí. Y Pinterest, no sé a quién pertenece, en verdad, pero sé que también, lo que pasa es que, chamo, es demasiado clave ver cómo bloqueas el tema de las notas de voz, o sea, no sé, no sé. Lo que pasa es que es más una conciencia del usuario al momento de utilizar la herramienta. Porque, evidentemente, tú necesitas utilizar las notas de voz, quieres enviar fotografías y todo este tipo de cosas, son herramientas que las mismas aplicaciones te ponen a la mano. El punto está en qué tan prevenida eres tú al momento de usar las redes sociales. Nosotros tenemos una especie de quiz que hacemos para saber si la gente tiene los mecanismos de seguridad, por lo menos mínimos, establecidos. Son casi cinco o seis preguntas que, si quieren, las podemos hacer acá. ¡Sí! ¡Ay, por favor! Buenísimo. Eso es sencillito. Solamente me tienen que decir sí o no. Ok. ¿Conocen cuáles son los correos que tienen asociados a sus redes sociales, a Instagram y a Facebook? O sea, sí, pero cuando bajan de tal, o sea, son tantas que a mí ya se me olvidaron cuáles están en cuál. Es como un... Sí. O sea, sé cuáles son los correos que uso para las distintas redes. Sí, sí los tengo. Sí los tienen. Ok. ¿Y tienen acceso a todos esos correos? Sí. ¿Seguros? Bueno, yo he perdido ya. Hay uno que perdí la clave y estoy traumada. Yo, por ejemplo, ya no puedo entrar en Twitter. O sea, en X no puedo entrar porque no tengo cómo hacerlo. Yo he mandado correos a Microsoft y no me contestan. No, vale, nunca van a contestar. Suele pasar. ¿Se saben la clave de sus redes sociales o la tienen guardada predeterminada? Sí. Yo me sé la clave. Yo también. ¿Tienen actualizados el número de teléfono que tienen de recuperación en todas las claves? No. Sí. No. Sí. No. Esa es una clave para poder recuperar en caso de que tengas aquí. Sí, claro. Así que actualiza. Sí, sí. Dijiste que no. Dije que no en alguna. Ajá. ¿Tienen activada la verificación en dos pasos? En algunas cosas. En algunas también. Sí. Pero la verificación de dos pasos, me pasó que me arrepentí en uno de la verificación de dos pasos porque ahora no tenía los dos pasos. ¿Sabes la clave que te genera un código? El Google Authenticator. Ajá. Y no tengo cómo hacer mi verificación de dos pasos para eso que te estoy ajustando. Es que justamente desde allí nacen los mecanismos de ciberseguridad porque cuando uno va a crear inclusive el correo electrónico, tienes que estar consciente de que estás dando datos que siempre vas a recordar, que estás poniendo números de teléfono en los que tienes acceso porque son las únicas formas en las que puedes después recuperar el acceso. Y cuando creamos, por ejemplo, el correo Gmail, nos dan la posibilidad de poner una cuenta de respaldo. Una cuenta de respaldo. A esa cuenta también tenemos que tener acceso. O que si es de algún familiar, pues que ese familiar tenga acceso a esa cuenta. Claro. Entonces, además de eso, está la mala costumbre que tenemos muchos de que utilizamos la misma clave para todo. Para todo. Y de paso la guardamos. Entonces llega un momento en el que cambias la clave y a los cinco minutos no te acuerdas la clave que acabas de poner. 100% yo. Mi día a día. Ayer puse una clave. Nosotros nos dijimos yo, yo. Y Andrés Sandoval dijo mi mamá. Bueno, es que son muchas claves. Ey, ey. Esto viene de este problema. Escuchen. Ay, manita. Estoy como loca. Su señora madre, su progenitora, la señora Doris. Es verdad. Estaba en un hueco con alguna red social. Ajá. Y en el rollo, Majo ayudándola a la distancia, no sé qué, de mamata. Y en una de esas, su mamá envió esta nota de voz. Ay, manita. Estoy como loca. Y fue por un tema de ciberseguridad. Fue épico, fue épico, fue épico. Sí. Claro, porque mi mamá en un momento, su usuario de Instagram se convirtió en doritalarroba gmail.com. El usuario de Instagram. La clave, la descripción también, todo, todo. Entonces yo, mami. Y mi mamá le explica lo que pasó. Ay, manita, estoy como loca. Y me mandó esa nota de voz. Qué bella, soy su fan. Yo soy demasiado fan. Eso nos ha pasado todo. ¿Qué tal si escuchamos música? Esto está demasiado interesante. Todos estamos contemplando la seriedad de tener mucho cuidado con las claves que tenemos, lo que hay que hacer actualizando los pasos de verificación. Bueno, estamos hoy conversando con... Con Marí Laguna Andrade, que es comunicadora social y que tiene toda esta propuesta súper robusta, súper interesante de enseñarnos a mantener nuestra ciberseguridad, que al final es el día a día, es la día real ya, el tema digital. Por favor, ofrece tu contacto para que la gente les pueda escribir a través del arroba del Instagram. Pueden escribirnos por arroba comunidade, es desde donde trabajamos, y nuestro correo electrónico es hola arroba comunidade punto com. Comunidade. Comunidade, como suena en criollo. Tú eres Marí Laguna Andrade. Esto es Radio U. ¿Cómo es? Marilán Web en redes. Muy bien, Marilán Web. Marilán Web. Tiene poncho. No es web. Es web. Yo dije web. 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 Vamos a escuchar música, María José. Dale pues. Marilán, escuchamos música. Por favor. Esto es La Mega. Estamos en donde sea. Ah, donde sea. Muy bien. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Uf, aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. Manzana y canela. Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza porque el otro que tú tenías olía a Kuhi. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces aquí hay mucho por hacer. La Casa, con Manuel Silva y Natalia Moretti, por La Mega, donde sea. Y sigue oliendo a Kuhi. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en La Mega, donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUR. Y donde sea. La Mega. El recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Hablar de La Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.13pm Y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega. En Spotify. Y donde sea. En La Mega. Estamos fijos en tu feed y donde sea. Comienza el año con mucha música. En Aleatorio. Déjate llevar por los ritmos que te sorprendan. Junto a Jaira Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. Deja que la melodía inesperada te llene energía y te acompañe en este nuevo comienzo. En Aleatorio. De 9 a.m. a 1 p.m. Por La Mega. Donde sea. La Mega. Viralizando contenido 24-7. 4-7. Donde sea. Acabaron tus vacaciones. Oh no. Pero no te preocupes. En La Mega sabemos cómo animarte. Aquí lo que estamos es listos para empezar el año con toda la actitud. El Pensum de Radio U se viene con todo para que no te agarres la flojera de enero. Con Alejandro León y María José Castejón. Vamos a agarrar los mejores datos universitarios. Si te quedaste dormido, no te preocupes. Escríbenos por DM a arroba la mega 107 o utiliza el hashtag Radio U para pasarte los apuntes. Por la mega donde sea. Nosotros continuamos Radio U por la mega donde sea. Hoy en nuestra sección de Mundo Digital. Conversando un poco con Mari Laguna Andrade. Quien es comunicadora social de la Universidad Católica Santa Rosa. Y es especialista en el área de ciberseguridad. Sobre todo por la cantidad de contenido que tenemos hoy en día en nuestras redes sociales. En las distintas aplicaciones. Y bueno, existen muchas estafas digitales. Y ellos tienen toda la información para que te puedas resguardar lo más posible. Y vamos a seguir conversando con Mari, por supuesto. Bueno, habías comentado, ya nos dijiste, por ejemplo, digamos las recomendaciones de la doble verificación de seguridad. ¿No es así? Sí, la verificación en dos pasos. Eso, eso. ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a un punto que ha sido muy álgido acá, bueno en todo el mundo. Porque cada vez que lo investigamos surge mucho el tema de las estafas a través de WhatsApp. El robo de identidad, los mensajitos extraños que te llegan. Así como que ofreciendo empleo. Que esto a los universitarios es una cosa que les afecta muchísimo. Porque ofrecen unos empleos que son de otro mundo. Y uno se emociona. Una ganga. Pero resulta que es una estafa también. Claro, claro. Es que de hecho la estafa ha existido toda la vida. Cuando uno era más pequeño hablaban del paquete chileno. No sé por qué decían eso. Que es una situación, en serio. Es una situación que te dibujan entre varias personas. Y tú estás en la calle. Y te llevan a pensar que te están ayudando. O está pasando algo y lo que te están es robando la cartera. Te están haciendo algo. ¿Qué pasa? La situación es llamativa. Es atractiva. Y eso te hace que bajes como las defensas. Y ahí es que te viene el trancaso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad que él decía. Si tu mamá te dice que te quiere, duda. Duda y pregunta y comprueba. Entonces, esto pasa también a nivel de las redes sociales. Si ves una oferta laboral, un concurso que te ganaste increíble. ¿Cómo habrá sido la mamá de tu profesor? No, es que ese profesor es el propio periodista. Ese es el propio periodista. Eso no me pasa. Perdón, continúa, continúa. No, también. Tú también lo dudaste, lo pensaste en su momento. Sí. Entonces, en estos casos, cuando nos dicen, no, que te ganaste un concurso, te ganaste un sorteo, o hay esta propuesta de empleo que te vas a ganar no sé cuánto diario, no sé cuánto mensual, si es muy bueno, duda. Duda y no envíes tus datos, no te pongas a participar. Sobre todo, no envíes dinero ni hagas depósitos para que te paguen para poder continuar en el trabajo, porque ya allí eso se detecta que es una estafa. Sí. Para eso, una de las herramientas que dispone WhatsApp es la verificación en dos pasos, que es distinta a cómo es en las demás redes sociales. Ok. Porque en las demás, cuando vas a ingresar, él te envía una notificación con un código en el que vas a ingresar a la aplicación y listo. En cambio, WhatsApp, cada cierto tiempo, te va a bloquear el WhatsApp con un código de seis dígitos que solamente tú conoces. Yo lo tengo. Buenísimo. ¿Tú lo haces? Sí. Yo lo tengo, la doble verificación de WhatsApp. Porque esos seis dígitos pueden perderse. O sea, en mi caso. Pero tienes que tenerlo, Ale. Ok. Es la mejor opción, porque fíjate que lo que hacen estas personas. El mío es intuitivo, pero lo tienes. ¿Tu fecha de nacimiento? No. Lo que no debes hacer, exacto. No, no es mi fecha de nacimiento. ¿Quieren saberlo? No. Obviamente no. No, no lo hagas. Ajá, perdón. Porque esto va a salir, cada cierto tiempo te va a salir, va a bloquear el WhatsApp y no puedes tener acceso a él a menos que conozcas el código. Eso por un lado. Ok. Por otro lado, es que si alguien te envía un mensaje diciéndote que es de una operadora, por ejemplo, pero resulta que te escribe de un código que representa a otra operadora, que suele pasar muchísimo. Y te dicen, no, envíame el código que te va a llegar, porque si no, no vas a poder seguir utilizando WhatsApp. Soy un representante de WhatsApp. Ajá. Y uno va de inocente y les manda el código. ¿Qué están haciendo ellos? Están instalando o registrando tu número de WhatsApp en otro dispositivo. Aún así, si ellos hacen esto, pero tú tienes la verificación en dos pasos activa, a ti te va a llegar el código de que están intentando registrar tu WhatsApp en otro dispositivo. Entonces, en el momento en el que ya tú declinas, pues entonces te proteges y evitas, disminuyas, porque siempre hay riesgos. Pero sí disminuyes las posibilidades de que te usurpen la identidad o hagan cualquier cosa con tu número. Verificación de dos pasos en WhatsApp, señores. Sí. Está bueno eso. Esa no la sabía. Pero es que es importante porque WhatsApp es la nueva conversación del día a día. Perdón, no puedo dejar de hacer esto. ¡WhatsApp! Entonces, en WhatsApp no solamente es como que compartes, mandas fotos, audios. No, es que estás hablando probablemente cosas de trabajo. Tienes toda tu información ahí. Tienes toda tu información, hablas demasiados detalles, compartes claves de cuentas y de bancos. Entonces, es importantísimo, importantísimo tener esa, tener esa, que están, que están esas señas. Francisco Velázquez nos escribe, hola más, Joyale, con respecto a eso de aceptar condiciones en todo, no hay opción de aceptar unas y otras no. No, es sí o no. Para poder tener las aplicaciones. O sea, que las aceptas o no las aceptas. Si no las aceptas, no puedes tener la aplicación. Exacto. O sea, tú no puedes decir que sí acepto, pero no acepto que me estés escuchando lo que yo digo. Exacto. O sea, no puedes. Es lo que él quiere decir. Entonces, o me equivoco, gozo, ¿qué dice? Un mundo con sus locuras. Ah, eso lo va a Francisco, tan bello. No, pero, y en verdad, eso es un poco muy, muy, muy antipático. Porque si te pones a ver, es como que, ok, yo no estoy de acuerdo en que mi micrófono esté activo todo el tiempo y escuchas absolutamente todas las cosas que estoy diciendo y tú puedas generar códigos y publicidades que vayan en función a lo que yo digo. Pero entonces, si le doy que no, no puedo descargar la aplicación. No la puedo utilizar. Sí, bueno. Exacto, no la puedes utilizar al 100%. Es una forma de hacer presión, ¿no? Tenemos una nota de voz de Fedor. Saludos y abrazos y escuchemos la nota. A ver. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Saludos a todos. Quería hacer una consulta referente a Facebook, ya que tenemos al experto allí. Mi cuenta de Facebook, pues, se cerró. O sea, y me pidía cambio de clave, yo la cambié. Tengo una verificación en dos pasos que no me... O sea, cuando tomo esa opción para desbloquearla, simplemente el código que me da el... Las claves que me da la verificación en dos pasos no las acepta. Dice que revise mi dispositivo, que en ese dispositivo tengo que autorizar, pero es el dispositivo que estoy usando y no nunca me llega ninguna notificación. Entonces ya llevo más o menos casi como un mes y medio, voy para dos meses, que no vejo que tengo en Facebook, porque realmente la cuenta me la intentaron hackear desde otro lado y me advirtieron y yo tomé todas las previsiones, cambié la clave, pero ahora no puedo entrar de ninguna manera. ¿Me podrían ayudar con eso? Por favor. Un abrazo y feliz tarde. Saludos desde Estados Unidos. Quedó un limbo ahí. Saludos. Gracias por escribir, Fedor. Creo que Fedor es chef. Sí, bueno, Facebook tiene una fallita allí también, porque cuando uno activa la verificación de que te llegue el código para poder ingresar, a veces el código no llega, sino que llega una notificación a donde tengas abierta la sesión en otro dispositivo. Entonces sería bueno si él tuviese por casualidad abierta la sesión en otra computadora, en otro teléfono, puede que la notificación esté llegando allí. A mí, en mi caso, sucede así. Yo tengo activo para que me llegue mensaje de texto, pero no me llega. Me llega una notificación a la aplicación de Facebook. En donde esté abierto, pues, obviamente. En donde esté abierto. Pero qué complejo, porque entonces, y si justamente necesitas la notificación porque no está abierto. Sí, es que estamos ante un dilema en el que todo está centralizado, porque fíjate que Meta es dueña de nuestra vida, básicamente. De todo lo que vemos, de todo lo que nos provoca comprar, de todo este método, porque, bueno, controlan... De mis aspiraciones. Claro, porque cuando tú tienes un algoritmo de likes a cosas que te gustan, el... o sea, que generas un código que a ti te funciona, que saben qué es lo que tú quieres. Y por eso pueden controlar demasiadas publicidades que quieren venderte. ¿Entiendes? Sí, señor. Entonces, todo el contenido que tú consumes diariamente por las cosas que le das likes, que comentas, que... Gustos y preferencias. Gustos y preferencias. Entonces, te van generando otro tipo de consumos, porque se parecen y pum, 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 pum. A la cara, a la cara, a la cara, a la cara. Cómprame, 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 cómprame. Gasta, 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 gasta. Consume, consume. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Muy fuerte. Es verdad, interesantísimo hablar de esto. Muy interesante. Sí, sí, sí. Es importante. Nosotros tenemos que seguir haciendo este ejercicio, Marilán. Sí, demasiado bueno. No, yo encantadísima, porque realmente es una preocupación genuina. Sobre todo, bueno, como estábamos hablando del tema de los grupos de WhatsApp, mucha gente se preocupa de dónde sacaron mi número. Y el tema es que eso es una cadena. Ya una vez que hackean a uno, no les llegan todos los contactos que esa persona tenía guardados en su WhatsApp, pero sí le salen los grupos. Y ya en los grupos yo sé quiénes son tus contactos, quiénes son los grupos de tu familia, quiénes son los grupos de tu trabajo, quiénes son el grupo con el que rumbeas. Entonces, por allí es que van llegando y van armando esa cadena. Y un tema, cuando ustedes sientan esa llamada así, pregúntenle, yo siempre digo, bueno, los saludo, pues. Les pregunto de qué centro penitenciario son. Y siempre me insultan. ¿Te insultan? Siempre me insultan. ¿En serio? Sí. Ah, está bueno eso. Está bueno, me gusta esa técnica. Bueno, nosotros hoy conversando en la sección de Mundo Digital con Mari Laguna Andrade, quien es comunicadora de la Universidad Católica Santa Rosa. Tiene un diplomado en gerencia de redes sociales, hablado por la UCB y además forma parte de un equipo que está trabajando muchísimo en la ciberseguridad, o ciberseguridad, perdón. Por favor, danos la información de la cuenta a la que pueden mandarles más información, preguntarle cosas y la tuya también, por favor. Bueno, yo soy Mari Laguna Andrade, por eso mi usuario es Marilán, de mis dos apellidos, Marilán Web. Y trabajo en Comunidade, Marilán Web. En la web. Trabajo en Comunidade, una agencia educreativa, un concepto que estamos impulsando justamente para educar con nuevas dinámicas, con nuevas perspectivas en materia de ciberseguridad y productividad digital, para buscar apoyar a los emprendedores, a las familias emprendedoras, a los jóvenes, para que hagan uso y den un salto, un despegue en el mundo de las redes sociales, pero haciéndolo bien. Claro. Creando bien los correos, creando bien las redes sociales y teniendo cualquier cantidad de mecanismos que vamos estudiando a diario para poder recuperarlas en cualquier momento. Nosotros somos arroba comunidade en todas las redes sociales. El correo es hola arroba comunidade punto com. Sabes que hace muchos años, vamos a escuchar música, pero hace muchos años rodábamos por distintas instituciones y una de las charlas que ofrecíamos era de cómo levantar tu clave. En aquel momento, estamos hablando ya de hace 15 años, por lo menos, o sea, más, puede ser. Y eran los tres elementos, números, letras, digamos, y algún símbolo, ¿no? En aquel momento eso era como guau. Guau, una clave. Guau. Y una analogía que le hacíamos a estos estudiantes era, usted cuando duerme en su casa, usted duerme con la puerta cerrada o abierta. Eso era como para el perfil, o sea, tú lo tienes privado o lo tienes abierto, porque, bueno, pues son menores de edad en ese caso, ¿no? Claro. Entonces creo que esto es un trabajo que es maravilloso que estén haciendo eso y hay que en verdad empoderar a la gente y que la gente entienda que es importantísimo que tenemos que resguardarnos porque a través del mundo digital que ya se convirtió en el día a día nuestro y de todo el mundo, desde la abuelita. Y lo seguirá haciendo. Y lo va a seguir siendo cada vez más. Oye, hay que tomar cartas en el asunto y hay que dominar la escena. Uno puede ser un pajarito en grama ahí, ¿sabes? Viendo para los lados a esperar que te llegue el gato a arrancarte la cabeza. Escuchar la información y tenerla. Nosotros vamos a escuchar música. Esto es Radio U, Mundo Digital, hoy por La Mega. En esta clase hay break. Radio U, por La Mega. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. Manzana y canela. Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza porque el otro que tú tenías olía a cújil. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces aquí hay mucho por hacer. La Casa con Manuel Silva y Natalia Moretti por La Mega. Donde sea. Y sigue oliendo a cújil. Si algo es viral es porque lo escuchaste en La Mega. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde el mundo. MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega en MundoUR y donde sea. La Mega el recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Hablar de La Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.13 PM y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega en Spotify y donde sea. En La Mega estamos fijos en tu feed y donde sea. La Mega donde sea. Comienza el año con mucha música. En aleatorio. déjate llevar por los ritmos que te sorprendan junto a Jairam Navas Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. Deja que la melodía inesperada te llene energía y te acompañe en este nuevo comienzo. En aleatorio. De 9 AM a 1 PM por La Mega. Donde sea. La Mega. Viralizando contenido 24-7 4-7 Donde sea. Acabaron tus vacaciones pero no te preocupes en La Mega sabemos cómo animarte. Aquí lo que estamos es listos para empezar el año con toda la actitud. El pensum de Radio U se viene con todo para que no te agarre la flojera de enero. Con Alejandro León y María José Castejón vamos a agarrar los mejores datos universitarios de 3 a 4 PM. No te pierdas las agrupaciones universitarias, secciones especiales y visitas a los campus en Radio U por La Mega donde sea. La Mega. El trend en el que quieres estar donde sea. Ajá, me vas a decir qué es eso del party. Yo te dije que es el party. Bueno, ¿y qué es el party? Ok, imagínate que estás en un local con tus panas, un plancito súper relajado y están pasando un partido estilo final de Champions. Prefiero la vino tinto, mira que yo de deportes no sé mucho. Ok, pero es que esa es la idea. Eso sí, tener en cuenta que debes llevar la cédula de identidad laminada y vestido sin shorts o escotes ni faldas y tener claro el centro de votación. Además de que también te van a preguntar por tu dirección de residencia. Puedes inscribirte o actualizar tus datos hasta el 16 de abril en las oficinas regionales del CNE o en los puntos móviles. ¿Quieres saber dónde están ubicados? Ingresa www toma el control de zla.com y entérate. Oye, muy bien. Listo, vale. Tremendo reportaje. ¿Cómo se llama él? Se me pasó el nombre. Andrea Sandoval va a entrar ahorita al micrófono porque queremos preguntarle porque también se inscribió hoy en su registro electoral. A ver, ¿dónde está? Se llama Gabriel González. Muy bien. De la UCB y ahora viene la señorita Andrea Sandoval. Buenas tardes. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia fue muy buena. Fui al CNE de Plaza Venezuela que está ahí en la subida de Maripérez. Ahorita tienen habilitado un espacio que está fuera del edificio en un estacionamiento. tienen un toldo, tienen sillitas, o sea, que haces tu filita sentado. Yo duré como 15 minutos en la fila y 5 minutos haciendo el registro. Es muy rápido, pero les recomiendo que estén full pendientes en saber cuál es el colegio en el que se van a inscribir para votar. El centro de votación. El centro de votación y saber cuál es el municipio y el... La parroquia. La parroquia. Exacto, que generalmente la mayoría que vi llegando sabían cuál era el municipio pero no sabían cuál era la parroquia porque generalmente uno no sabe eso. Pero sí, hay que hacer entonces la chamba. Hay que hacer la chamba y medir. Hay que hacer la tarjeta, se buscan en internet el colegio a donde van a estar y la zona donde es y ahí buscan la parroquia para que sepan. Generalmente sus papás lo saben y ustedes seguro van a votar por ahí. Y les aseguro que en Google pueden buscar y buscan la dirección. San Google. Municipio, ustedes buscan parroquia. También la dirección de su casa donde viven que la tengan también súper en cuenta y el número de teléfono de la casa. Esos datos se los van a pedir allí. La cédula tiene que estar es original. La cédula original puede ser vencida o estar activa también. Y una cosa que dijo por ejemplo Gabriel, el tema de vestirse, nada de shorts, nada de faldas, nada de escotes. Escotes. es una institución. Una pregunta y esta más como tú como estudiante de comunicación, ¿cómo viste el movimiento de jóvenes, otros jóvenes? O sea, ¿duraste cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardaste desde que llegaste hasta que te fuiste? En total tardé como media hora, pero cuando llegué había una fila como de tres filas de como seis sillas, o sea que había bastante gente. Cuando llegué pensé que me iba a tardar más, pero el proceso es muy fluido. Y eso sí, la fila se mantiene siempre, o sea, cuando yo me fui había la misma cantidad de gente que cuando llegué. O sea que de verdad la gente está yendo full, porque se están inscribiendo bastantes personas, muchos se ven jovencitos, otros un poquito más grandecitos como yo que nos habíamos tardado, pero está yendo mucha gente y también vi algunas personas que estaban cambiando sus centros porque puedes aprovechar también porque si estás inscrito en un lugar que te queda lejos, lo puedes actualizar para otro colegio que esté más cerca de donde vives ahora. Tienen quizá más adelante digo yo, no sé. Sí, completamente. Pero lo importante es que la información ahí la tienen y ustedes si no están inscritos vayan y aprovechen la oportunidad. Nosotros nos tenemos que ir, se acabó el tiempo de este programa. Esto es Radio U o fue Radio U por el día de hoy y seguirá mañana y así seguirá y seguirá y seguirá por La Mega. Donde sea. Chao. Radio U tiene el La Mega. El trend en el que quieres estar donde sea.